Campaña médica con dos especialidades para enfermedades del sistema nervioso, dolor de cabeza, convulsiones, ansiedad, tumores cerebrales, visión borrosa, estrés, adormecimiento de brazos y pierna, amnesia, dolor de columna, problemas de aprendizaje, patologías del sueño, embarices, tratamiento médico sin operación, si tienes cansancio, pesadez, calambre, ardor, quemazón, adormecimiento, venas dilatadas, dolor de pierna y úlceras varicosas, esta es tu oportunidad, atención, viernes dieciocho, sábado diecinueve y domingo veinte de marzo, en la clínica Mater Dei, Avenida veintiocho de julio, esquina con Jiroquica, frente a la Plaza Bolognesi, Puerto Maldonado.